Te esperé Me dijiste que te esperará Y te esperé Te esperándome dio la una Y dieron las tres Pero como nunca llegaste No pudo ser Te esperé Con la esperanza Y la confianza Puesta en ti Pero nunca Pareciste y me quedé Con la ilusión de que a tu lado sería feliz Y hoy ya ves Mi vida tomó otro rumbo Y encontré En el calor de otros brazos a quien me dio Un sentimiento que contigo se perdió Y ahora ves Hoy vienes preguntando por mi querer Diciéndome que a mi lado quieres volver Lo siento por ti, mi amor Hoy no puede ser Te esperé Te esperé Te esperé Tú sabes que te esperé Pero tú nunca apareciste Y el amor Nunca te apareciste Y ya ves Es mi vida Es mi vida como otro rumbo Y encontré En el calor de otros brazos a quien me dio Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Que contigo Se perdió Te esperé Tú sabes que te esperé Tú sabes que te esperé Pero tú nunca apareciste Y el amor Nunca tú apareciste Pero tú nunca apareciste Y el amor Se fue Subtitulado por Jnkoil